La lucita es la buena pues Tú no sigues brindando, a veces no me relajo Unas coronitas pa' pasar el rato Sé que muchos hablan nomás por hablar Pero nadie sabe lo que tuve que pasar Soy muy tranquilito, la navego al tiro Sin bajar de cien, sin hacer mucho ruido Esos envidiosos que ven que vas pa' arriba Pero a la primera te quieren dar salida Soy buena persona, de eso no tengan duda Contento y relajado, me la paso enfiestado Saludo a los amigos que me han acompañado Que las buenas y peores nunca se me han regado Mi preciosa siempre para mí ha estado Ella es mi tesoro, el ser más apreciado Por allá doy mi vida y siempre estaré a su lado Pa' que no le falte nada, yo me he derribado Algo que nunca olvido, aquí les voy a contar Esa pinche pobreza que me hizo batallar Pero con mucho esfuerzo la pude superar Y sigo siendo humilde, eso no queda atrás Consejos de mi madre, bien presente se está No bajes la mirada, tampoco veas pa' atrás Aunque batalles duros siempre habrá una salida Un día le hace pegar a todo lo que le tiras Me la rite en Vancouver, no estuvo tan pelada Fue puro pa' delante y a todo le atoraba La vida no es tan fácil y ya lo comprobé Pero hoy va por todo y la tirada no cambié Los consejos son de oro y más si los da un abuelo Para mí son muy grandes las palabras que me dieron De plebe me cuidaron, su bendición me dieron Estoy muy agradecido, en mi corazón lo llevo Y esto es para aquellos los que se han preguntado Y eso es el recho ese que ya está mencionado Su anignación es el nombre de donde un día salí Nunca voy a olvidar el lugar donde crecí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!